Música Ética, naturaleza y sociedades, tercer grado, trimestre uno, video detonador, fascículos informativos. Música Ya, es para esperarme. ¿Qué traes? Es un fascículo sobre adultos de colección. Salí todos los lunes y yo los estoy coleccionando, por eso pasé al puesto de periódicos. ¡Qué padre! Mi abuelita me regaló unos fascículos sobre las siete maravillas del mundo, porque un día pienso ir a visitarlas. Oigan, sería una buena idea hacer fascículos para nuestro proyecto de ética, naturaleza y sociedades, ¿no creen? Sí, uno sobre las características de la conformación de los estados budales. Y otro sobre el Islam y su expansión. Y otro más sobre la peste negra. Vamos a investigar cómo hacer un fascículo. Me gusta, esta estrategia es más que interesante. Sí. ¡Vamos! ¡Vámonos! Las alumnas y los alumnos de la telesecundaria Héroes de la Independencia, ubicada en la Comunidad Lomas del Durazno, en Morelia, Michoacán, acuerdan elaborar fascículos informativos para dar a conocer los estados feudales y el surgimiento del Islam. Para ello, deberán responder las siguientes preguntas. ¿Cuál sería la intención comunicativa de los fascículos informativos? ¿Qué información puede servir de base para los fascículos informativos? ¿Qué pasos habrá que seguir para elaborar y exhibir los fascículos informativos? ¿Cómo ayuda un fascículo a dar a conocer la Edad Media y el Islam? ¿Qué otras estrategias servirían para complementar los fascículos informativos? Maestra, decidimos hacer fascículos informativos para explicar el contenido sobre los estados feudales y el surgimiento del Islam. ¡Perfecto! Entonces supongo que ya saben que es un fascículo informativo, ¿verdad? Sí, ya investigamos y es un tipo de publicación que se divide en partes que se van publicando de forma asociativa. El cual puede ser único o bien pertenecer a alguna colección. Se puede usar para varios fines, por ejemplo, vender algo o explicar algún contenido. ¿Y cuál sería la intención comunicativa de los fascículos informativos? De acuerdo con lo que platicamos, explicar y comprender las causas de la conformación y la estructura de los estados feudales. Así como la estructura social de cada uno de los estados. Para ello nos apoyaremos en los mapas. También explicar la conformación del Islam y cómo se expandió por el mundo. De acuerdo. Pero, ¿qué información les podría servir de base para la elaboración de los fascículos informativos? Pues vamos a utilizar la información que viene en nuestro libro de Ética, Naturaleza y Sociedades en el apartado de Historia. Además, vamos a investigar en una enciclopedia histórica que hay en la biblioteca. Muy bien. Ahora díganme qué pasos deben seguir para elaborar y exhibir los fascículos informativos. Revisar el contenido para explicar sus implicaciones de la sociedad actual. También describir el resultado esperado. Acordar el título y los subtítulos de cada fascículo informativo. Y determinar la dimensión del fascículo, la portada, el número de folios, los dibujos, los mapas y demás elementos. Y también realizar varios bocetos de la organización de los contenidos. Y elaborar algunas formas de fascículos en hojas o con papel reciclado. Bien. ¿Y han pensado que otras estrategias les pueden servir para complementar los fascículos informativos? Podría ser una lluvia de ideas para hacer un análisis más completo. También nos vamos a apoyar de mapas, esquemas y líneas del tiempo. ¡Excelente, chicos! No me resta, sino que felicitarles por su gran entusiasmo. ¡Sí! Los fascículos informativos permitieron a las alumnas y los alumnos de la telesecundaria Héroes de la Independencia explicar el desarrollo del feudalismo y el surgimiento del Islam, así como el desarrollo histórico de estas sociedades. Para ello, determinaron los tiempos de cada etapa, distribuyeron los contenidos, especificaron las características de los fascículos informativos, revisaron y corrigieron los borradores, además, definieron conceptos desde sus saberes y experiencias personales. Utilizamos por primera vez la estrategia de elaborar fascículos informativos y fue una gran experiencia. Y siempre se aprende más trabajando en comunidad. Sí, fue interesante abordar de esa manera un contenido académico. ¿Y ustedes, cómo harían esos fascículos informativos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!